Hola, hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver los gozos rápidamente en si menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Vamos a tener esto así Fa sostenido, tenemos Do sostenido, ¿cierto? Y ya Entonces tenemos Fa, Re, Si, entonces Fa sostenido, Re, Si Fa, Fa, Sol, Vegao, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re Entonces Fa, Re, Si, Fa, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi ¿Vale? Hasta ahí lo tocamos, ¿cómo sería? Sería así Sería Fa, Re, Si, Fa, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi Entonces traes Fa, Re, Si, Fa, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi Ahora sigue Do y ojo, este primer dedo lo vamos a poner bien atrás Es La sostenido o Si bemol Este es si natural, entonces La sostenido o Si bemol se hace con este o corriendo atrás Ahí, siguiente es Fa, Re, Si, Fa, 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 Mi, Re, Do, Re, Mi, Do, La sostenido Ahora Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Sol Pegado al Fa sostenido Sol, Fa, Mi, Fa, 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 Mi, Re, Mi, 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 Re, Do, Si, Fa, Si Devuelve el video varias veces en esta parte Y simplemente mira los dedos cuáles son Prestar atención a los detalles Si es pegado o fue separado O este dedo fue acá o fue atrás Eso es muy importante para cada cosa que vas a tocar en el violín Y voy a tocarlo con el arco Perdón, voy a tocarlo con el arco ahora Un, y Fa, Re, Si Fa, Fa, Sol, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi Do, La sostenido Mi, Mi, Fa, Mi, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Sol Retomo y Sol, Fa, Mi, Fa, 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 Mi, Re, Mi, 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 Re, Do, Si Fa, Si Aquí yo hice Mi con cuarto dedo Si tú deseas hacerlo con cuarto dedo bien O puedes usar la cuerda al aire Mira muy bien, es que el cambio de cuerda Que el cambio de cuerda se viene hecho ¿Vale? Bueno, nada Recuerda, suscríbete a mi canal Me puedes apoyar dandole like Compartiendo el video también Si estás en Colombia Tienes la aplicación Neki Bienvenido, un aporte a este código QR Cualquier modo de apoyo es bienvenido Muchas, muchas gracias